Hola, ¿qué tal compañeros? Así es, muy buenas. Me acompaña exclusiva la ex primera dama, doña Ana García de Hernández. Este es un día sumamente importante en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Y por supuesto, la defensa ha presentado en las últimas horas una serie de iniciativas ante el juez Castel. ¿Qué es lo que tiene que decir doña Ana García? Gracias por acompañarnos, muy buenas. Gracias Arnold y gracias a todo el teleauditorio de HCH por este espacio para poder comentarles esas últimas actualizaciones en el caso que injustamente se ha presentado contra mi esposo Juan Orlando Hernández. El día de ayer hubo un intercambio de documentación de cartas entre la defensa y entre la fiscalía relacionado con el tema de la información clasificada. ¿Por qué? Porque como ustedes conocen muy bien, Juan Orlando fue presidente de Honduras y como presidente de Honduras tuvo muchos intercambios de información, de comunicación en reuniones con altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, con agencias del gobierno de los Estados Unidos como la CIA, como la DEA, como el FBI. Y pudiera mencionar más, pero no ese es el punto. Presidentes y vicepresidentes, altos funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, del Comando Sur. Entonces, toda esa información para el gobierno de los Estados Unidos podrá ser información clasificada. No así para Juan Orlando, que es una persona que tuvo un cargo como presidente de una nación soberana y que puede decidir cuáles son los recuerdos que él va a compartir o va a poder compartir con sus abogados en el transcurso de este juicio. Lo que resultó es que recientemente llevaron a Juan Orlando a un lugar que se llama el esquif, esquif que es una zona para ver este tipo de material, una zona aislada para poder ver el material clasificado y en el esquif pues se vio la información y esa información fue seleccionada para que pudiera ser parte del proceso. Pero a última hora la Fiscalía intenta que esta información sea llevada a un alto nivel de clasificación. Información que antes no había sido puesta de esa manera y que a última hora quieren cambiar, como quien dice, el nivel de clasificación. ¿Por qué es relevante esto? Porque mientras la Fiscalía está fundamentando toda su defensa y todas sus acusaciones y toda su teoría de acusación en el testimonio de narcotraficantes confesos, asesinos, mentirosos, patológicos, que tienen acuerdos de colaboración con la misma Fiscalía y que a cambio de sus testimonios van a poder lograr o podrían lograr mejores condiciones para sus condenas para ellos y sus familias. No tienen pruebas sólidas, no tienen ninguna evidencia dura, si lo puedo decir así, sobre lo que ellos están diciendo. Pero por otro lado está toda la información clasificada que ahora la Fiscalía está intentando evitar a toda costa que entre el juicio. Y es aquí donde quiero, si usted me lo permite, darle lectura a esta carta que presentó justamente la abogada Sabrina ayer por la noche, donde ella hace una reflexión y dice, la Corte no debería permitir que se mantengan las restricciones indebidas del gobierno, porque el gobierno está tratando de impedir que entre esta información y está tratando de poner todos los obstáculos para que así sea. La jurisprudencia, incluso, dice la abogada, jurisprudencia que emana de la Bahía de Guantánamo, establece que se debe salvaguardar el derecho de acceso del acusado y que no se deben permitir restricciones que impidan dicho acceso. Es decir, yo recuerdo como cuando dije una vez que a Juan Orlando lo habían tratado casi como un prisionero de guerra. Eso lo dijo el abogado en su primera comparecencia allá. Y aquí lo que nos están diciendo, en otras palabras, es que aún a las personas que tienen en Bahía de Guantánamo les permiten usar la información para sus casos y sus defensas y que en este caso la fiscalía está intentando que esa información entre de la forma en que debe entrar al juicio. Y esto significa, dice, que le pide ella al juez, y lo hace aquí en su carta, que el juez tiene la obligación también o tiene la potestad de decidir cuál es la información que va a entrar y que no va a entrar y que, en todo caso, es un acto de indefensión en contra de Juan Orlando evitar que esta información, que podría ser en su mayoría, y estoy segura que esa información exculpatoria, la fiscalía no quiera que entre. Muy bien, vamos a cambiar entonces la situación. Muchos analistas y expertos en seguridad han analizado el tema y han dicho que es un golpe a favor de la defensa del expresidente Juan Orlando el que se haya aplazado por un poco más de una semana el juicio, que se supone sería el próximo 2012, ¿verdad? Y usted me decía, extracámara, ¿cree usted que será el juicio? ¿Ustedes confían que se puede aplazar más? Porque en su principio se había dicho que querían un aplazamiento hasta de 180 días a través del abogado Estabile. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el abogado Estabile, desde el primer momento que él asumió colaborar en esta defensa junto con el abogado Colón, ha pedido en dos ocasiones al juez Castel que se pueda ampliar el plazo debido a que él está entrando en la defensa y él necesita tiempo. Y para poder tener una defensa efectiva y poder dar a su cliente una defensa efectiva, él le ha pedido más tiempo al juez. El juez Castel en las dos ocasiones se ha negado a hacerlo. Podría ser que se pida una nueva ampliación, no lo sé todavía, pero lo que sí sé es que este litigio que le acabo de comentar, que tiene que ver con la información clasificada, es algo que está probablemente no en manos del juez, sino que de los funcionarios en Washington de decidir el tema de la información clasificada. Por el momento, la información que yo tengo, al igual que la que tienen todos ustedes, es que el juicio está supuesto a iniciar el próximo 20 de febrero. Pero hoy hay una audiencia que se está desarrollando a cabo esta mañana donde se están viendo los temas de la información clasificada. Muy bien, y vamos a finalizar este contacto en exclusiva con la ex primera dama, doña Ana García de Hernández, haciéndole la consulta entonces sobre el caso. ¿Cree usted, confía usted de que el expresidente retornará al país lo antes posible? Así es, yo tengo la certeza y la fe en Dios que la inocencia de mi esposo se va a comprobar. Y le digo por qué. Número uno, ¿quiénes son los que han sido nominados, aunque no oficialmente nombrados, pero se han mencionado como potenciales testigos? Todos tienen una característica. Se trata de asesinos, confesos, narcotraficantes, violentos que tienen acuerdos de colaboración con la DEA y con la Fiscalía para lograr una reducción de sus condenas y al mismo tiempo lograr vengarse del único presidente. Todos ellos buscan salir de prisión. Eso es su objetivo principal. Y para ello han estado dispuestos a decir todas las mentiras que se les han ocurrido. Cuando uno ve los juicios anteriores que tienen relación con este caso, se da cuenta cómo han sido sorprendidos muchas veces en contradicciones. Todo eso se va a evidenciar. Sus mentiras, por un lado, sus contradicciones, y por el otro lado, toda la información real, efectiva. Información que proviene de informes, información que proviene de registros periodísticos, informes del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos, acciones concretas que emprendió el gobierno de Honduras, la acción de Juan Orlando como presidente del Congreso de aprobar tantas leyes que ayudaron a recuperar la paz y la seguridad de Honduras. Entonces, el mundo conoce quién es Juan Orlando. Y no es el narcotraficante que estas acusaciones que han sido fabricadas en base a una novela, a una ficción basada, como le digo, solamente en el testimonio de narcotraficantes confesos que buscan vengarse, va a poder sustentarse. Yo sí le quiero decir al pueblo hondureño que, me duele decirlo, pero eso es parte de lo que va a ocurrir en los próximos días, una vez que arranque este juicio. Vamos a ver cómo se va a buscar hablar de la peor manera, cómo se va a buscar exagerar de la peor manera. Pero yo quiero decirles a cada uno de ustedes que cada vez que mencionen a Honduras, lo mencionan a usted también. Uy, usted no puede bajar la cabeza ante los insultos y las mentiras de estos delincuentes, que muchos de ellos causaron muerte, luto, dolor en regiones enteras del país. Esos son los testigos que tiene la Fiscalía. La gente conoció quién era el Cachiro, la gente conoció quién eran los Ardón, la gente conoció cada uno de estos delincuentes en sus propias zonas, cómo llenaban de muerte, de violencia, de dolor a las familias hondureñas que vivían ahí y cómo las acciones que emprendió Juan Orlando a través del gobierno cambiaron esas circunstancias e hizo que estos delincuentes salieran huyendo, muchos de ellos y otros fueran extraditados. A eso nos enfrentamos la próxima semana, a una narrativa llena de odio, de desinformación. Como siempre les he pedido, mis redes sociales van a estar siempre hablando la verdad a través de ellas, de lo que está aconteciendo, pero por favor no caigan en esas campañas de desprestigio, de odio y de desinformación. Agradezco muchísimo abogada, muy amable. Gracias de nuevo por esta exclusiva, por esta información y se ha desahogado, pero también en base a textos jurídicos, ha hablado sobre lo último presentado allá en el Distrito Sur de Nueva York. Las imágenes son de Axel Flores, yo regreso con ustedes al estudio principal.